Muy buenos días, bienvenida Luz María y Cecilia, gracias por su participación y por su interés. Bienvenida a esta etapa de la entrevista, yo soy la consejera Patricia Lozano, voy a estar con ustedes y me va a acompañar la maestra Lilibet Álvarez, titular de la Unidad de Transparencia, así como el contador público Samuel Camacho, titular de la Unidad de Fiscalización. La entrevista tiene el objetivo de conocerlas un poco más, de platicar con ustedes para poder valorar algunas habilidades y competencias, que no es un examen de conocimientos para que estén tranquilas, si hay alguna duda sobre alguna pregunta nos las pueden hacer saber para poderla replantar. La duración de la entrevista es más o menos de 20 minutos, yo voy a iniciar, voy a hacer una pregunta, un par de preguntas que voy a hacer las mismas para las dos y les pediría si me la podrían contestar primero Luz María y después Cecilia, después le daría el uso de la palabra a mis compañeros para que hicieran lo propio. La pregunta, la primera pregunta es si me pueden mencionar cuál ha sido su logro más importante en la última posición laboral que tuvieron y la segunda, si me pueden platicar alguna situación en la que tuvieron que hacer algo más de lo que se esperaba. Adelante, por favor. Buenos días, consejera. Buenos días. Mire, bueno, pues mi logro más importante lo considero de alguna manera en el Consejo Distrital Electoral Atlacomulco, en la elección del gobernador, donde pues fue sí a lo desconocido, porque no conocía bien cómo se, conocía muy superficialmente cómo se lleva a cabo un proceso electoral. Sin embargo, el estar dentro del Consejo Distrital me permitió ampliar mi panorama, conocer el comportamiento de los diversos actores, cómo nos debemos de comportar como órgano electoral. Creo que fue un logro muy importante dentro de mi área laboral. Asimismo, también otro punto a considerar es que se logró una empatía entre las y los integrantes del Consejo Distrital, consejeras, consejeros, representantes de los diferentes partidos políticos. Entonces, logramos entablar una comunicación muy amena, muy armónica, que siempre permió el respeto, la tolerancia y todo llegó a buen puerto. Gracias, María. Esa sería en relación a la primera pregunta. Y la segunda pregunta, en una situación que me pudieras compartir, en donde tuviste que hacer algo más de lo que se esperaba. Donde tuve que hacer más de lo que se esperaba, bueno. Para empezar, bueno, fue en la Secretaría del Medio Ambiente, donde laboré en el área de Recursos Humanos. Teníamos un déficit tremendo en adeudos de nómina y demás. Sin embargo, busqué conciliar esta situación, hablando con mis autoridades correspondientes para que se hiciera el trámite ante el ICMIM, y subsanar esos detalles de nómina, la verdad, este, así fue como fui iniciando esto. De momento, sí, me dio miedo, porque dije, chin, manejar dinero. Sin embargo, tuve que enfrentarme a esto. Al final de cuentas, yo ya, como esto se hacía de manera periódica, que era cada quincena, cuando yo termino mi periodo laboral ahí, yo entrego números positivos, fue algo que le sorprendió al coordinador y a la subdirectora del área, de que, pues, realmente se entregaban buenos números, no quedábamos con adeudos en fin de año. Muchas gracias, María. Bienvenida, Dolores, en un momento pasamos contigo. Te escuchamos, Cecilia. Bueno, bienvenida. Buenos días. Bueno, mi logro más grande, bueno, a nivel profesional, pues, fue ser auxiliar de junta en el 2018, porque había sido capturista prep en el 2015. Después, pues, ya terminé mi carrera y me metí como auxiliar de junta. Bueno, participé en el proceso electoral y fue, para mí, muy grato. Mi logro fue que aprendí cosas nuevas, el cómo se lleva a cabo todo el proceso electoral. Fue una experiencia muy satisfactoria, el que todo nos haya salido bien y el poder ayudar a los locales en todo el proceso, o sea, desde la verificación, los recorridos, bueno, todo lo que se hace. Entonces, fue un logro para mí, porque yo no tenía ni idea de cómo se llevaba a cabo en las elecciones. Entonces, todo lo que está atrás. Y, bueno, para mí fue uno de los logros más grandes. No he tenido mucha experiencia profesional, porque, bueno, soy ingeniera en agroecología, después me titulé en certificación orgánica y he trabajado, pues, un poco, ¿no?, en todo. Porque también, bueno, he tenido experiencia en Inegi. Y ahí va, bueno, dentro del Instituto del, bueno, como entrevistadora, he tenido varias participaciones. Y ahí, bueno, hice algo, bueno, más de lo que yo esperaba, porque el conocer gente nueva, el que te abran las puertas para que te den la información, pues, realmente, a veces, ahorita, en esta situación que estamos de inseguridad, es un poco difícil que la gente te abra la puerta. Entonces, el tratar de convencer a la gente que te dé la información, eso también es batalloso. Bueno, y lo logré, logré sacar mi trabajo correctamente, tanto en el IEM como en Inegi. Es, bueno, me ha ido muy bien. Y han sido mis logros. Muchas gracias, Cecilia. Este, Dolores, bienvenida. Soy la consejera electoral Patricia Lozano. Te voy a acompañar en esta etapa de la entrevista. La pregunta, este, que yo te haría en un primer momento sería, si me pudieras compartir cuál ha sido tu mayor logro profesional. Y la segunda pregunta es, si me puedes contar una experiencia en la que tuviste que hacer algo más de lo que se esperaba. Adelante, Dolores. Mi mayor logro profesional fue como asesor legislativo en un ayuntamiento del Estado de México. En este, pues, me permitió desarrollar habilidades en general de logística, de organización, de administración. Y, pues, fue un recibimiento porque, vamos a decir, este trabajo me llegó a través, vamos a decirlo, de mi trabajo anterior, que había sido como CAE para el Instituto Electoral. Ahí me conocieron, vamos a decir, las personas que estaban ya en el ayuntamiento y ellos me invitaron a trabajar. Les gustó mi trabajo que desempeñé en el instituto y a partir de eso recibí su invitación. Mi mayor, este, mi experiencia a partir de una actividad o así ha sido en la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de México. ¿Por qué? Porque yo no es, vamos a decir, yo como gestora social no esperaba, vamos a decirlo así, hacer tanta actividad de campo. Más sin encambio fue la actividad más lucrativa, más nutritiva, que me permitió conocer lo que es a la sociedad y la parte administrativa. Esto me permitió desenvolverme y también gestionar mayores recursos para la población que lo requería, sin fines de lucros, sin fines políticos. Fue con el fin de alcanzar un bienestar social para esa sociedad y para todos los ciudadanos. Muchas gracias, Dolores. De mi parte sería cuento y le daría la palabra a la maestra Lili Bet. Adelante, Lili. Muchas gracias, consejera. Muy buen día a los María Cecilia Dolores. Bienvenidas. Bueno, yo voy a iniciar con Cecilia, por favor. Igual les voy a hacer una misma pregunta para las tres, para que puedan contestarla. Primero sería Cecilia, después sería Dolores y posteriormente Luz María. Cecilia, a ver, menciónanos un ejemplo de algún empleo en donde te haya sido difícil ser imparcial para tomar una decisión. ¿Cómo lo resolviste? Y también menciónanos, por favor, si en algún empleo o alguna actividad has estado en desacuerdo con alguna normatividad, ¿qué hiciste al respecto? Bueno, la primera. En el IEM, estuve como auxiliar de junta. Entonces, ya al final, cuando se hizo, bueno, se hizo todo el conteo de los votos. Entonces, los representantes de los partidos nos hablaban a todos. Pero ese día estaban como algunos molestos porque iban perdiendo en ciertas casillas. Entonces, el tratar de tranquilizar en cuanto, bueno, los del cierto partido que iban perdiendo se estaban molestando tanto que de repente, bueno, ahí se calienta todo, ¿no? En ese momento. Entonces, llegan a molestarse con uno. O sea, ahí ni siquiera tenemos como el control de lo que pase afuera en las casillas porque estamos adentro ahí en la junta que todos llegan, todas las, bueno, todas las cajas de las votaciones lleguen bien. Entonces, tratar de tranquilizar a la gente, el ser imparcial. O sea, porque de repente te hablan unos y te dicen, no, que vamos ganando y bla, bla, bla. Y los otros, enojados porque realmente piensan que uno les da como la orientación a ellos. Pero no, o sea, ahí uno es imparcial. Tanto con unos como con otros porque uno tiene que ser neutral en esos momentos. Entonces, el tratar de mantener la calma. Y bueno, no sé si me salió de la pregunta. Y la otra, no recuerdo. Sí, si en alguna de tus posiciones laborales estuviste en desacuerdo con el grupo de normatividad, ¿qué hiciste? En desacuerdo. Pues como en todo, ¿no? Yo siento que en los trabajos hay veces que tenemos esos desacuerdos. Por ejemplo, cuando estuve trabajando en una instancia infantil, ahí la persona que era la coordinadora trataba de que todo lo hicieran. Bueno, yo era como educadora ambiental. Entonces, yo me dedicaba a mi área con los niños chiquitos a enseñarles cómo plantar una semilla, que conocieran diferentes plantas. Entonces, todo el proceso de, por ejemplo, de cuidar en el medio ambiente. Entonces, de repente me ponían a hacer otras cosas que no me correspondían. Y ahí, bueno, lo tuve que platicar con la coordinadora porque me ponían a hacer el aseo después de que ya se iban los niños todos los días. Y había personas que no lo hacían. Entonces, éramos varias, éramos 10 personas y solo me ponían a mí porque era la que llevaba como un poquito menos de actividades con los niños. Pero no se me hacía justo que solo yo lo hiciera. Entonces, tuve que hablar con la coordinadora para decirle porque la que era la que nos mandaba a nosotros a hacer las actividades era como su suplente. Entonces, yo platiqué con la coordinadora, le dije lo que me molestaba. Y pudimos arreglarlo, pudimos solucionarlo y turnarnos para que no solo me tocara a mí, sino que fuera parejo para todas. Y bueno, lo platiqué y se organizó. Muchas gracias, Cecilia. Adelante, María Dolores, por favor. Sí, con respecto a la primera pregunta. Bueno, pues el principal problema, o que yo veo, vamos a decirlo, es en el Instituto Electoral. Bueno, más bien, primero repito, de la segunda pregunta porque ya me quedé. Con respecto al... Si yo he estado en desacuerdo con alguna normatividad o algo así en alguna institución laboral, yo más bien estaba en desacuerdo o tenía muchos problemas por la parte de falta de reglamentos en el área de panteones, en el ayuntamiento. Entonces, eso me generaba conflictos con la sociedad porque cuando yo llegaba, ellos como servidor público me decían usted solamente puede hacer lo que la ley le permite. Entonces, yo lo que tuve que hacer fue gestionar ante el cabildo la elaboración del reglamento para que ellos mismos lo aprobaran y poderlo implementar y evitarme conflictos con la misma sociedad. ¿Le sabe qué? O sea, yo estoy aquí de esta manera. Tengo que hacer esta... Tengo que actuar de esta manera conforme procede a la ley. Yo no busco perjudicar ni beneficiar a nadie. Mi trabajo simplemente es poderles brindar un servicio a ustedes. Y en cuanto a ser imparcial, en algún trabajo que he tenido que hacer en la Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de México, cuando tenía que designar a los beneficiarios de los programas sociales. En esta parte, tenía que hacer un estudio socioeconómico y más que nada, muchas veces regresar al campo porque como los programas o los beneficios eran muy limitados, yo me veía en la posibilidad... O sea, con el objetivo de dárselos a las personas y que se cumpliera el objetivo del programa, yo tenía que buscar esa manera de que no se vieran beneficiados hasta cierto punto ciertas familias nada más, sino que la ayuda fuera de manera general hacia la población y que se ayudara a la mayor número de población que se pudiera. Muchas gracias, profesora. Adelante, Luz María, por favor. Gracias, maestra. Bueno, mire, pues yo creo que el ser imparcial... Para mí fue difícil ser imparcial en dos situaciones. La primera, como cae en el... en el... Otrora IFE, al momento de... ya este... hacer... el... levantamiento de la casilla de... retirarnos a la Junta Distrital a entregar los paquetes. ¿Por qué? Porque querían todos los representantes de partido político ir custodiando el paquete electoral, pero en el mismo vehículo donde íbamos su servidora con los presidentes de casilla. Entonces, ahí sí les tuve que pedir que cada uno de ellos ocupara sus vehículos y se fueran, este... si querían hacer caravana con voy adelante, pero que no se podían ir con los presidentes de mesa directiva de casilla para entregar el paquete electoral. e incluso allí tuve que pedirle a un representante de partido político descendiera del vehículo donde íbamos. Sí se molestó, pero le dije no puedo permitir que usted se vaya en el mismo vehículo porque tenemos... le hice mención justamente de los principios rectores del órgano electoral y le dije no, no puedo tomar parte hacia algún lado. Me dice no, pero es que ya perdimos y demás. Le dije no importa, pueden irse ustedes en sus vehículos a acompañarnos a la junta a entregar el paquete, pero no se pueden ir en el mismo vehículo. Entonces, pues sí, de alguna manera también este... tuve que tranquilizar a los presidentes de casilla quienes sí se sentían un poco atemorizados. Este... ya una vez que descendió el representante de partido político del vehículo ya ellos se... se calmaron un poco y pues lo que hicimos ya fue retirarnos al consejo distrital a entregar el paquete. Al final, pues sí, llegaron los representantes, llegaron muy tranquilos y observando este... las actividades que se estaban desarrollando dentro de... donde estuve en desacuerdo también fue en el... dentro de mi área laboral fue en el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, lo que es ahora la Secretaría de la Mujer, en el sentido de que nos tocó... bueno, en el área en que yo estaba nos tocaba preparar el programa Integral para la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Entonces, al... cada área del gobierno del Estado de darnos sus líneas de acción, las enfocaban de acuerdo a su área sí, pero siempre con un tinte un tanto machista. Entonces, ahí era hacerlos, este... reflexionar cuál era el objetivo del programa, qué... qué era lo que se pretendía realizar y sí, sobre todo académicos, porque también se elaboró dicho programa con instituciones de educación superior donde decían no, es que no podemos, sobre todo más que nada, donde tenían mucho desacuerdo era en ocupar lenguaje incluyente. Algo que a la fecha fue... algo que aprendí y a la fecha lo sigo llevando a cabo, ocupar lenguaje incluyente. ¿Por qué? Porque lo que no se nombra no existe, se invisibiliza. Entonces, ese fue uno de los puntos que tuve que enfatizar con cada una de las áreas del gobierno del Estado. Muchas gracias, María, todo de mi parte, consejera, gracias. Muchas gracias, maestra. Ahora le estoy del uso de la palabra al contador Samuel Camacho, por favor, contador, adelante. Muchas gracias, consejera Pati. Luz María, Cecilia, María Dolores, buenos días. Buenos días, contador. Gracias por continuar en este proceso de dirección. Voy a realizar una pregunta y va a ser la misma pregunta para las tres. tenemos poco tiempo y habremos de ser concretos para la respuesta. La pregunta es la siguiente. Ahorita les menciono el orden de que van a participar. en sus trabajos anteriores o en su trabajo actual, ¿qué han hecho ustedes cuando comprueban falta de integridad o falta de valores por miembros o algún miembro de su equipo de trabajo? Para eso, le pregunto primero a María Dolores. Adelante, María Dolores. A mí, donde me tocó ver la falta de integridad de personal fue en la misma Secretaría de Desarrollo Social en el Estado de México. Cuando había gestores sociales que buscaban siempre integrar en primer lugar a sus familiares como beneficiarios de los programas sociales o en este caso cuando también eran conocidos de ellos. En un primer lugar yo lo que hice fue hablar con ellos y mencionarles oye, estás haciendo esto, te está perjudicando, ¿por qué? Porque no estás cumpliendo con el objetivo. Además, de que si te detectan puede ser sancionado. Uno sí hizo caso y ya empezó a actuar de manera correcta, pero otro no. Entonces, yo lo único que después hice fue reportarlo con mi jefe inmediato. Mi jefe inmediato primero habló con él pero como él ya tenía tendencias políticas y todo eso, el problema fue que se tuvo que reportar al final hasta el órgano interno de control para iniciarle un procedimiento administrativo porque ya estaba desviando recursos. María Dolores, falta de integridad, estuvo desviando recursos. ¿Qué otros valores tú crees que debió de haber cumplido? pues, realidad, legalidad, imparcialidad, conducirse con la, con honestidad, debería de haber este, honradez. Muy bien, María Dolores. Ahora, continuamos con la Luz María, por favor. Contador, buenas, buenos días. Buenos días. Mire, yo detecté si falta de probidad y mucha honestidad en el Consejo Estatal de la Mujer, sobre todo, en el programa donde se entregaban los apoyos para mujeres. ahí definitivamente sí me percaté de varias situaciones donde las tarjetas eran muy manipulables por parte de quién era nuestro coordinador. Nos pedía que se hicieran el llenado de documentación a favor de personas que ni eran del Estado o que no eran de la demarcación que nos correspondía. como región. Yo sí le dije, oye, pero esto es fuera de... Dice, no, no importa, dice, eso puede pasar. Entonces, ahí a él mismo lo vi con una serie de valores que la verdad quedó mucho a deber. Lo platiqué con el subdirector, le dije, oiga, ¿sabe qué? Está pasando esto. Igual fue caso caso omiso, ahí yo vi desafortunadamente una complicidad entre ambos, de deshonestidad, de falta de integridad y más que nada nepotismo entre ellos mismos. ¿Por qué? Porque fue, igual era para beneficiar a familiares, para beneficiar amistades. Ah, ellos sí lo podían hacer, pero nadie del equipo de compañeros podía, este, desviar una tarjeta a, este, algún familiar, alguna amistad o alguien que realmente lo requería. ¿Por qué? Porque, pues decían, es que para allá no van las tarjetas, es este lado. Entonces, la verdad, sí fue un modo de, este, de deshonestidad que yo vi muy a menudo, este, en esa área. Y al ver esto, sabía que iban a implicar, este, afincar responsabilidades contra ellos y mejor decidí mantener un poco mi distancia. Lo, ¿por qué? Porque ya sabía que si lo comentaba se iba a hacer caso omiso, desafortunadamente. Muchas gracias, María. Ahora le pido a Cecilia responda a la pregunta, por favor. Sí, bueno, en mi caso fue cuando estuve apoyando en la entrega de despensas aquí en mi municipio. Entonces, bueno, los que coordinaban la entrega decían, ¿sabes qué? Mira, estas despensas que están más llenas con mejores productos van a ser para estas familias que eran sus mismos familiares cercanos a ellos. entonces ya iban destinadas a las personas que estaban más allegados a ellos. Entonces, les dije, no, oye, no, la verdad es que esto es para todos y para los que lo necesitan. Entonces, ahí tuve un conflicto directo con la persona que coordinaba la entrega de las despensas, pero al final de cuentas se dio cuenta que realmente éramos varios los que estábamos ahí y que era algo ilógico que se entregara nada más esa parte de las despensas a las personas que eran sus familiares y que no lo necesitaban porque teníamos que ir a entregar a las rancherías. Entonces, ahí entre todos nos pusimos de acuerdo y dijimos, no, todas las despensas van a ir a las rancherías, aquí en la cabecera municipal no se va a quedar nada, van a ir destinadas a donde realmente se necesitan y sí, ciertamente así lo hicimos porque hubo una coordinación con los demás que estábamos ahí, que estábamos en desacuerdo con que le entregaran ese tipo de despensas que eran más, de más productos y de mejor calidad a los familiares de esas personas que ni siquiera lo necesitaban. Entonces, pues ahí sí, por parte de ellos sí hubo como ese conflicto, pero ya al final de cuentas, pues se entregaron a las personas que realmente lo necesitaban. Es decir, ¿qué valores fueron los que faltaron, los que crees que debieron de haberse presentado? Pues ahí, más que nada fue como por parte de ellos que no eran unas personas responsables en entregarlas a las personas que realmente lo necesitaban y también falta de honestidad porque querían fuerzas que se entregaran a las personas que ellos querían cuando no era así, o sea, era un beneficio para otro lugar. Muy bien, muy bien, Cecilia. Cecilia, ¿cuánto de mi parte, consejera, por qué? Muchas gracias, contador. Pues con esto estaríamos dando por finalizada la ronda de preguntas. Les agradezco su interés y su participación. Les deseo mucho éxito en la siguiente etapa y estén pendientes de los resultados por los medios oficiales del instituto. Que tengan muy buen día. muchas gracias. Buen día. Gracias. Buenos días.